Todos ayer decíamos referencia al Día Mundial del Alzheimer. Nos referimos a una enfermedad complicada, como ya se sabe, en la cual hay una patología que se caracteriza por el perderse neuronas. Es una patología degenerativa neuronal que afecta fundamentalmente, como sabemos, la memoria, también otras capacidades intelectuales, como tiene que ver con el aprendizaje, el razonamiento, la comunicación. Y lo más terrible es que estamos hablando de una enfermedad que es incurable y que es progresiva e incurable. Y muy ingrata. Sumamente ingrata. Para la familia. Y estresante. Entonces la idea un poco era hoy hacer hincapié en algunos puntos, a tener en cuenta cuando empezamos a transitar como familiar con una situación de este tipo. La primera dice no perder los nervios, cosa que es muy complicada, pero hay que tener en cuenta que aquí la conducta del paciente no es que responda a una lógica, hay una enfermedad. Entonces no podemos ponernos nerviosos e insistir o enojarnos porque nada va a ayudar. Contacto visual y o físico, muy importante. Cuando se le va a hablar a la persona, hacerlo de manera muy clara, muy gráfica, con contacto visual, o sea, mirándole a los ojos o a veces hasta sujetándole la mano, sujetándole el brazo como para generar esa empatía y esa cercanía y mejor comprensión dentro de las posibilidades. Facilitar la autosuficiencia del paciente es lo otro muy importante, o sea, tratar de que la persona siga en la medida de las posibilidades valiéndose por sí misma, quizás con una guía, con una ayuda, pero no limitarlo porque eso no ayuda y empeora más la evolución. Después tenemos lo que es instrumentar rutinas, también es muy práctico, o sea, tratar de que las cosas se hagan con valga la redundancia, con una rutina. O sea, si se levanta, sabe que tiene que ir al baño, que lavarse la cara, que lavarse después de desayunar, que lavarse los dientes, o sea, que eso sea lo mismo a diario para facilitar el accionar. Después, instrumentar las rutinas, como les dije, trucos prácticos que tienen que ver, por ejemplo, con a la hora de la comida empezar a cambiar algunos artículos, por ejemplo, usar vajillas de plástico, para que a la persona no se le rompan las cosas y eso le genere una situación más de estrés. A la hora de cocinar, obviamente, hay que evitar que la persona utilice gas o utilice artículos que le puedan ser peligrosos, pero a veces quienes tienen posibilidades económicas pueden usar por algún tipo de anafe estos de... Claro, eléctrico. Ahí está. Más que nada es lo que son estos de vitrocerámica, que son caros, que son muy caros, pero que de alguna manera ayuda a la posibilidad de algún daño colateral. Cambiar si tenemos una bañera por algún plato de ducha, olvidar que no hay que tener una agarradera especial, colocar sillas para evitar las caídas, dejar en el dormitorio alguna luz encendida, ojo con el tema de las alfombras, todas aquellas cosas que la persona pueda tropezar. Y una cosa muy importante es planificar siempre las acciones. Más allá de lo que es generar la rutina, también tratar de ir planificando para evitar las situaciones entrevistas. Otro aspecto es el que tiene que ver con evitar discutir o reñirle. Como les decía, acá se va perdiendo la lógica. Entonces, rezongarlos o tener una actitud violenta o agresiva, que obviamente no es indicada con cualquier persona, pero menos con este tipo de pacientes de nada va a ayudar, sino que va a determinar todavía mayor confusión. La angustia, ¿no? La angustia, le genera angustia a esa situación. Totalmente, totalmente en las primeras fases, sobre todo, porque uno no se comprende. Ser tolerantes ante su conducta. Algo muy fundamental es cuidar al cuidador. También eso es tremendamente importante. Súper desgastante para la familia. Porque es muy desgastante. Entonces hay que rotar en lo que es la atención a este tipo de pacientes y que el cuidador tenga la posibilidad también de tener su momento de esparcimiento, de salir recreativo para despejarse, obviamente, de todo lo que es ese apego que se va generando con el paciente. Y no se descarta a veces también la posibilidad, en las primeras fases, de concurrir a lo que se llama centros diurnos. O sea, hay lugares en los cuales a veces, durante el día, mientras todavía la persona no tiene un grado, obviamente, de deterioro importante, donde se lo puede llevar para compartir con otras personas, tener actividades recreativas y de estimulación. Creo que por ahí queríamos un poco... Tengo que preguntar, Daniel, la investigación científica, ¿está en una especie de meseta en lo que hace el Alzheimer, que es una enfermedad tan dolorosa, tan complicada? Sí, que se está trabajando mucho y se está logrando mucho en lo que tiene que ver más que nada con la... No te diría, la prevención sí, que es fundamental. Y pasa por dos cosas, por ejemplo. Por ejemplo, siempre se dice alimentación y estilos de vida saludable. Y cuando evitamos todas aquellas cosas que nos condicionan en la esfera cardiovascular y cerebrovascular, vale decir, controlar la diabetes, controlar la hipertensión y controlar todos los factores de riesgo que ya conocemos, eso es importantísimo a la hora de retrasar la posibilidad de aparición de una enfermedad de estas características. Sí hay medicación y tratamientos que de alguna manera han logrado enlentecer la evolución, pero hasta ahora no hay una cura. Dani, a veces pensamos que es solamente una situación de personas mayores, también hay gente joven. Sí, yo conozco muchos casos que ya con 50 y pico, 60 años empiezan con un deterioro. Y aparte es un deterioro tan devastador, por decirlo de alguna manera, que no le da el tiempo a la familia también de asimilarlo muchas veces. Y a veces en eso de intentar recudir las palabras, ¿no? Está bueno invitar a la gente, muchas veces decimos, ay, ¿qué tenés? Alzheimer, ¿no? Te olvidás de algo. Intentar recudir las palabras para ser más amoroso, ¿no? Porque estás etigmatizando. ¿Cómo nos refirimos a los demás? Exactamente. Y hay gente y familias que esto realmente... Pasa con otras enfermedades también, ¿no? Sí, bueno, un montón de cosas. Exactamente. Y que las destruyen muchas veces las familias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que uno ve con mucha frecuencia es, a veces, la actitud de enojo hacia estos pacientes, ¿no? Incluso a veces hasta de profesionales mismos, ¿no? Pero este... La paciencia es... La paciencia es... Todos tenemos alguna historia o de familia con Alzheimer o similar, pero me hace acordar de la película, una película que lo ilustra de una forma muy linda y muy emotiva, Diario de una pasión, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que le leía todas las noches el diario contándole su historia y luego ella en un momento de lucidez recordaba... Lloro cada vez que se acuerda de... Hay historias muy lindas. Hay historias muy lindas. Totalmente. Se refería a... Bueno.